Disfruta un cabello sin límites. Llegó el nuevo Cedal Cero Caspa, con doble activo anticaspa, que elimina hasta el 100% de la caspa, y un poderoso mix de multivitaminas, biotina, vitamina C y B5, que lo dejan suave e hidratado. Tu cabello como siempre lo quisiste, y libre de caspa. Ahora yo tengo el control. Con el nuevo Cedal Cero Caspa. Gracias por ver el video.